Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, en aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Hernández Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Hernández Fernández. Qué bueno que estás con nosotros en este momento, ahí, en la tranquilidad de tu hogar. A través de este medio, Dios ha determinado llegar a ti, llegar a tu intimidad y bendecir tu vida. Tenemos una responsabilidad y la cumplimos con mucho gozo. Y es ser un instrumento de Dios para bendecir tu vida y edificarte en el conocimiento de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga y pueda enriquecer tu existencia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, vamos a la palabra de Dios. Por favor, busquen cada uno en su Biblia en Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Voy a comenzar a leer el versículo 1 en adelante. Para que podamos entender el contexto. Hasta el versículo 13. Dice, así llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin. En el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíte ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, ¿Por cuánto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra de Dios. Nosotros hemos escuchado muchas veces en sermones, en mensajes, en palabras proféticas, en referencias. La situación de Moisés, la triste realidad de que Moisés no pudo entrar o no entró a la tierra prometida. El hombre que pagó un precio tan elevado, el hombre que dejó a Egipto, que tuvo en poco la gloria del imperio antiguo de los egipcios, el hombre que según el libro de Hebreos se puso de parte del pueblo de Dios, renunció a las riquezas de maldad, a la gloria mundanal para obedecer al Dios de sus padres cuando lo llamó allá en Horeb, en el desierto, el hombre que pagó el alto precio de durar 40 años en un desierto sin estar acostumbrado al desierto, que dejó la vida de corte, la vida de palacios para vivir con las ovejas en un desierto, todo para obedecer a Dios. Ese hombre que Dios lo hizo desaprender lo que había aprendido y que lo formó para hacerlo pastor de su congregación y que cuyo aprendizaje duró 40 años. 40 años aprendiendo solamente para prepararse para pastorear a Israel la misma cantidad de años, 40. Ese hombre que tuvo una preparación tan larga y luego tuvo que tolerar a un pueblo rebelde como Israel por 40 años, el hombre que pagó el precio con Dios, porque también Dios tuvo que tolerar, sufrir la rebelión de ese pueblo. A veces, molesto, Dios tuvo que decir, ¿hasta cuándo yo voy a soportar este pueblo? Muchas veces lo digo, ¿hasta cuándo? Pueblo difícil. En circunstancias también extremas, el desierto. Así que fue mucho lo que Moisés tuvo que padecer. El precio fue muy elevado por cumplir el ministerio de honra que Dios le dio. A todos nos llama la atención que un hombre como Moisés, tan amado por Dios, tan respaldado por Dios, no viese la tierra prometida, o mejor dicho, él la vio pero desde el monte. No entró a esa tierra tan deseada. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Pregunto para meditar. Medita en tu corazón. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? El hombre que Dios tanto amó, que Dios tanto escuchó, que siempre oraba y Dios lo escuchaba. ¿Por qué Dios se pone así tan duro, tan determinante? No, no me hable más de eso. Vamos a analizar un poquito. Versículo 6. Ya ustedes saben que faltó el agua y el pueblo se comportó. Como en todas las ocasiones. Esta es la única vez que yo recuerdo que el pueblo se comportó de esta manera, que Dios no se ahiró. En todas las demás ocasiones, Dios se molestó con el pueblo. Y dijo, ¿hasta cuándo? Este pueblo ya me tiene cansado, me tiene molesto. Pero en esta ocasión Dios no se molestó. Pero Moisés sí. Versículo 7. Habló Jehová Moisés diciendo, atiendan, toma la vara, siempre la vara. Toma la vara. La pregunta mía es, si le mandó a usar la vara, ¿por qué le molestó que hiriese a la peña? ¿Por qué le manda a tomar la vara cuando no la iba a usar en esta ocasión? La vara representaba la autoridad de Dios en la mano de Moisés. Cada vez que Dios iba a dar una instrucción, toma la vara. Cuando Moisés frente al Mar Rojo, con los egipcios detrás, oró a Dios, no sabía qué hacer, Dios dijo, ¿por qué? Clámas a mí, di a los hijos de Israel que marchen, pon la vara en el agua. Y cada vez que iba a usar su autoridad delegada a Moisés, su autoridad estaba representada por la vara. Por eso Dios siempre decía, toma la vara. Pero no siempre que Dios dice, toma la vara, es para usarla. La vara, Dios la manda a tomar cuando Él va a dar un decreto de su autoridad. Y es una enseñanza para nosotros, voy a comenzar desde ahí, porque Dios nos dio autoridad a nosotros. Pero la autoridad debe ser para edificación y debe ser sometida a Dios. El que Dios te dice que tome la vara no significa que tú la uses, significa voy a hablarte, voy a instruirte, tengo un mandamiento para ti, toma la vara, toma lo que representa mi autoridad, mi gobierno. No necesariamente cuando estamos representando a Dios con la vara de la autoridad de Dios, es para usar la vara, me refiero a usarla literalmente. Si no, en otras palabras, Moisés, en este momento, en este momento vas a actuar en mi nombre, Moisés, con la vara me vas a representar en una instrucción que te voy a dar. En otras palabras, no uses tu criterio, tu concepto. Ahora va, tú vas a actuar ahora en mi lugar, en mi representación, toma la vara. Moisés conoce ese lenguaje, toma la vara. Aunque Dios nos haya apartado para el ministerio o para cualquier cosa, aunque Dios nos haya delegado autoridad, siempre debiéramos de distinguir la voz de Dios, siempre debiéramos de hacer la diferencia entre lo que es actuar en el lugar de Dios, en representación de Dios, o actuar bajo nuestro propio criterio. A veces creemos que porque ya Dios nos hizo ministros, o nos dio la autoridad o la unción de la índole que se llame, sea profeta o evangelista o apóstol, ya eso nos da la prerrogativa, la autoridad de usar la vara de Dios en cualquier momento, porque ya Dios me unió, ya me apartó, ya me dio autoridad, la voy a usar cuando yo quiero. ¡No! La autoridad de Dios es la vara que ha puesto en nuestra mano, el apartamiento, la consagración, el santificarnos, el ponernos aparte. Pero tenemos que usar esa autoridad cuando Dios nos ordene usarla. eso no es automáticamente, porque ya una vez me ordenó al ministerio, o una vez me apartó, ya yo puedo indiscriminadamente, cuando quiero actuar. Cuando Dios dice, toma la vara, te está diciendo, ahora vas a actuar en mi nombre, en mi representación, no en la tuya, Moisés, es tremenda enseñanza para nosotros. Yo aprendo mucho como ministro, de que aunque yo soy lo que soy, por la gracia de Dios, y Dios nos delegó autoridad a su gobierno, no tengo la prerrogativa de usar la autoridad de Dios cuando a mí me plazca, sino cuando Dios me lo ordene. La autoridad que Dios nos da es delegada, representativa, no es autoridad nuestra, es de Dios en nosotros, pero no es para nosotros usarla cuando nos plazca, sino cuando Dios nos lo autorice. Amén. Sigamos meditando. Versículo 8. Toma la vara. Primera instrucción, diga, primera instrucción, toma la vara. Segunda, reúne la congregación. Tú y Aarón, tu hermano. Segunda, la primera, toma la vara. La segunda, reúne la congregación. La tercera instrucción, hablad a la peña, a la vista de ellos, y ella dará su agua. La tercera es, hablad a la peña. No le dijo, hiere la peña. Dijo, hablad a la peña. Ella te dará el agua. cuando tú le hables. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahí está la instrucción. Número uno, toma la vara. Número dos, reúne al pueblo. Número tres, háblale a la peña, a la vista de todos. Ella te dará el agua. Y dale de beber. Hoy, ella va a dar de beber a todos. Mis hermanos, después que Dios manda a usar la vara, siempre sigue las instrucciones. Moisés hubiera dicho y parece que fue lo que dijo. Bueno, cuando yo estaba en aquel aprieto frente al mar rojo y los enemigos estaban detrás y yo me turbé y yo clamé y dije, señor, ¿qué hago? Y me dijo, ¿cómo que qué hago? No te puse una vara en la mano. Úsala. Ah, pues, la hice. Allá el Señor me dijo a mí, ¿por qué clamas a mí? Usa la vara. Ahora yo puedo decir, bueno, lo mismo, lo mismo, me mandó que cuando yo quiera que usara la vara, pues, parece que Moisés dijo, cada vez que tengo un problema ni se lo tengo que preguntar porque en el mar rojo cuando se lo pregunté me dijo, pero usa la vara. Ah, pues, ¿para qué la puse en tu mano? Era para que tú la uses. Dios no es complicado, es sencillo, pero el que lo conoce puede andar con él sin tropezar. por eso a Dios nunca le molesta que tú le preguntes hasta tres veces la misma instrucción. Señor, Señor, y te lo repite con paciencia. Señor, otra vez con paciencia. Es mejor que escuches bien antes que no lo hagas bien. no ve por sentado que allí me dijo así y aplicando que lo mismo que hizo allí va a ser aquí. no, 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 no siempre el propósito es el mismo ni la meta de Dios es la misma. es mejor vivir constantemente consultando a Jehová que ser impulsivo. Pero en aquella ocasión Dios dijo ¡Golpea las aguas! Y va a haber camino en el mar para mi pueblo. Aquí no dijo golpea la peña. Háblale. Y usted dirá como dicen los racionalistas de hoy. Pero ¿qué diferencia hay? No se puede ser religioso mis hermanos. Voltear la peña y hablar es lo mismo. En Dios es verdad que hay que tener cuidado en distinguir entre la gimnasia y la magnesia. Cuando usted esté bregando con un semejante haga lo que usted quiera. Equivóquese todas las veces. Pero Dios es perfecto. Y sus caminos son perfectos. Sus instrucciones son claras. Cuando Dios dice usar la vara es porque Dios va a legislar y hay gobierno. Las instrucciones proceden del gobierno de Dios. Nuestra obediencia le facilita a Dios cumplir lo que se propuso hacer en nosotros y por nosotros. Una instrucción cambiada significa que Dios no puede hacer lo que quiso hacer. seguimos. Entonces Moisés ¿qué hizo? Tomó la vara diga obedeció la primera instrucción tomó la vara delante de Jehová como el que le mandó hasta ahí Moisés va bien y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña diga cumplió la segunda instrucción reúneme al pueblo y les dijo ahora habla Moisés oídme ahora rebeldes Dios no dijo que diga eso esta fue la única vez que Dios no dijo rebel cada vez que descendía este pueblo verdaderamente que le duro a servir rebeldes y Moisés ya no pero esta vez Dios no se quejó esta vez Dios no le dijo rebeldes Moisés tenía una espinita por dentro tenía una raíz de amargura tenía un enojo guardado miren miren que Moisés perdonó al pueblo muchas veces aún aquella ocasión lo iban a pedrear y Dios le dijo échate a un lado yo voy a destruir este pueblo y él dijo no, 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 no eso no fue lo que tú prometiste eso va a dañar el prestigio de tu nombre en las naciones recuerdan ustedes el mensaje ahora Moisés el que está irado contra el pueblo es él y no Dios mis hermanos cuando estamos representando a Dios tenemos que participar del mismo sentir de Dios si Dios está airado usted puede estar airado junto con Dios aunque es mejor que usted ese día esté como me dice teniendo la misericordia pero usted no tiene el derecho a enojarse cuando Dios no esté enojado y si esté enojado guarde su enojo y resuélvalo después con el pueblo pero no representando a Dios cuando Dios le dijo toma la vara le está diciendo Moisés no actúes tú vas a actuar en mi nombre en mi autoridad en mi representación guarda lo tuyo ahora vas a hacer lo mío distingue entre lo tuyo y lo mío miren entonces asó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces como el que esté enojado que golpea más de una vez y salieron muchas aguas ¿saben ustedes por qué salió agua? aunque Moisés estaba irado porque Dios lo dijo bebió la congregación y sus bestias y Jehová y Moisés y Aarón ¿por qué no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado que tremenda enseñanza ¿qué cuidado tenemos que tener cuando estamos representando a Dios? mucho cuidado Moisés se iró era una persona se podía irar la Biblia dice no se ponga el sol en vuestro enojo no podemos airar a un Dios se iró no fue malo airarse lo que fue malo fue darle rienda suelta a su ira en el momento que representaba a Dios porque Dios en esta vez Dios no mostró enojo con el pueblo y Moisés no lo tenía que mostrar tampoco hermanos representar a Dios escuchen bien hermanos representar a Dios significa hacer lo mismo que Dios haría en un momento dado eso es representar a Dios representar a Dios es que en vez de Dios descender a Dios te mandó a ti a hacerlo en el lugar de Él eso es representar a Dios te lo voy a repetir para que lo entiendas representar a Dios es que en vez de Dios descender a hacer algo te lo comisiona a ti y te especifica bien las instrucciones como Él lo quiere hacer eso significa que tú no tienes derecho ni autoridad a añadir nada de lo tuyo a lo que es de Dios oh la Biblia está llena de este mensaje hoy hemos entendido mal a Dios hemos entendido mal la gracia de Dios hemos usado como excusa la gracia para desviarnos diciendo ah tengo autoridad en Cristo Jesús por eso hago y deshago muestro y dejo de mostrar pero no hizo así Jesús siendo el Hijo de Dios ni aun el diablo con sus insinuaciones con sus tentaciones infernales con la sutileza del mismo infierno pudo en el desierto desviarlo ni un ápice de la voluntad de Dios nunca usó su autoridad como hijo independientemente de la voluntad del Padre guarda tu enojo una cosa es que tu vayas con el espíritu de la profecía y tu hables en nombre mío amén si yo te mando pero tu porque te ahiraste porque te molestaste no espera tu momentito espera tu momento tu te enojas cuando yo ponga el enojo santo en tu mente tu no tienes derecho a enojarte en mi nombre enojarte en el propio tuyo pero no en mi nombre no ah ah que yo soy profeta y tengo autoridad y mira lo que hizo lo que hizo Eliseo que le llevó la cabeza a aquellos muchachos estamos en el antiguo pacto estamos en el nuevo y aunque la Biblia no dice mucho acerca de ese incidente algunos piensan que Eliseo actuó por su propia cuenta el hecho de que no dice nada puede ser cualquier cosa pero posiblemente estuvo en el plan de Dios que era actuar así porque esos eran unos irreverentes y se merecían lo que se merecían pero nadie tiene el derecho si Dios no lo envía a hacer en el nombre de Dios lo que lo que le plazca o cualquier impulso de su corazón nosotros los que estamos en autoridad hay momentos a veces que tenemos que disciplinar ovejas rebeldes y cuando vamos cuando vamos Pablo le dice a Timoteo no te parcialices en el juicio a veces estamos en el lugar de Dios y aquellos que nos halagan que nos dicen cosas lindas que nos apoyan a esos siempre le profetizamos cosas muy lindas muy buenas a esos siempre lo consideramos los perdonamos lo toleramos y cuando viene alguien que no nos simpatiza mucho porque no nos aplaude porque no nos da esa honra que otros nos dan entonces a eso le aplicamos todo el peso de la ley y estamos parcializándonos cuando representamos a Dios tenemos que ser justos porque Dios es justo y actuar con verdad porque Dios es verdadero aunque nos estemos muriendo aunque tengamos un volcán en erupción dentro de nosotros en ira en molestia en indignación estamos en el lugar de Dios tenemos la vestidura y la la vestidura del sacerdocio tenemos el manto en el momento de la representación y la vara de la autoridad en ese momento estamos en el nombre de Dios la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios déjalo conmigo en la ira del hombre no obra la justicia de Dios a un la vara para hacer milagros y sanidades hay personas que piensan que porque tienen unción ya se la pueden repartir a todo el mundo cuantos saben que hay personas que no son dignas de un milagro de Dios aunque Jesús dice que los sanaba a todos a todos los que él quería pero en Nazaret no hizo ni sanó unos cuantos nada más porque eran incrédulos los dones de Dios no son para todos hay gente que son indignas y usted no tiene el derecho a ser más misericordioso que Dios no le ponga la mano a nadie de ligero Timoteo tú tienes autoridad para ordenar ministros cuidado que no pongas la mano si Dios no te ha dicho que pongas la mano la ira de Moisés aunque era humana era humana los seres humanos tienen emociones se enojan pero como están actuando en el lugar de Dios su ira eclipsó su fe ¿cuántos saben que cuando estamos en la carne neutralizamos el fruto del Espíritu y los dones de Dios? diga hubo incredulidad Moisés se dejó provocar por el pueblo es increíble que la incredulidad del pueblo se le transmitió a Moisés porque diganme ustedes respondan ¿por qué Moisés estaba irado con el pueblo? no era por la misma conducta de incredulidad y ahora él mismo actúa con incredulidad porque la ira lo cegó diga hubo incredulidad ahora versículo 24 23 y 24 y Jehová habló a Moisés y a Arón en el monte de Or en la frontera de la tierra de Edom diciendo Arón será reunido a su pueblo yo no sé si fuera si fue por causa porque acuérdense que a Moisés no lo dejó entrar pero Arón tampoco así que lo despidió a Arón primero en el mismo contexto porque la instrucción fue a los dos Jehová habló a Moisés y a Arón en el monte de Or en la frontera de la tierra de Edom diciendo Arón será reunido a su pueblo estoy en el mismo capítulo pues no entrará en la tierra que yo le di a los hijos de Israel por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla en otras palabras Moisés le dice al pueblo rebeldes y yo dice ustedes no entrarán por rebeldes con la misma medida que tú mires te van a medir después les hemos de dar aguas de esta peña montones de rebeldes dice Dios y no entrarán par de rebeldes que tremenda enseñanza seremos tratados por Dios como nosotros tratemos a su pueblo Dios le dijo a Pedro Pedro me fallaste tres veces me amas cuida cuida las ovejas porque el amor a mi se manifiesta amando aquello que yo amo Moisés cuando yo quise destruir este pueblo te metiste en el medio y usaste la misericordia y la misericordia la pude identificar como que actuaste de acuerdo a mi carácter entonces perdoné a este pueblo pero ahora no actuaste de acuerdo a mi carácter yo solamente recibo ofrenda cuando la ofrenda la ofrenda tiene la naturaleza mía y es como yo soy solo lo que es según Dios Dios lo acepta en ese momento Moisés me estaba actuando según Dios ni por representación ni por conducta entonces fueron rebeldes al mandamiento ¿a cual mandamiento? ah Dios dio tres instrucciones y Moisés siguió dos y en la otra actuó como le daba la gana de acuerdo a lo que sentía su corazón cuando Naamán hizo el milagro con o sea cuando Eliseo hizo el milagro a Naamán que le curó de la lepra recuerdan ustedes que vino con un montón de regalos para darse a la profeta el profeta ni salió a recibirlo y el hombre se sana y quiere venir a compartir los regalos con el profeta como para pagarle por gratitud y él no recibió nada porque los dones de Dios no están de venta son gratis y Dios se lo quería enseñar a Naamán pero viene Giesi codiciando el precio y dijo que tonto este profeta está loco como va a dejar perder todo ese oro y esos mantos preciosos y salió detrás con engaño y con mentira y Naamán le dio el doble de lo que él pidió y fue y lo escondió como Dios decía hoy de los que esconden el pecado como Acán que escondió en la tienda su pecado y el profeta le dice es tiempo de vestirse es tiempo de buscar dinero el tiempo de buscar esto Giesi le dañó la administración a Dios porque Dios quería enseñar a este hombre que los dones eran gratis pero Giesi dijo el profeta le vinieron unos visitantes y dice que ahora si quiere el regalo eso es mentira estaba usando el nombre de Dios y entonces ahí viene Giesi y dice y viene Naamán y dice yo le quité el señor le quitó la lepra a Naamán y tú te la ganaste pero por qué bueno porque tú querías los bienes de él cuando Dios no lo quería así que si tú querías los bienes de él cuando Dios no, no cuando Dios no los quiso entonces lo que es de él va a pasar a ti te llevaste los bienes de Naamán llevaste también la lepra quédate con ella si codiciaste la riqueza de Naamán y tomaste la ofrenda que me quiso dar que yo no la quería actuaste en tu propia cuenta pues llévate también la lepra de Naamán y tendrás todo lo de Naamán para siempre tú y tu casa por qué Dios tan severo porque cuando se trata de gobierno cuando hay instrucciones cuidado con la mentira y los rejuegos y ser oportunista porque aunque el juicio de Dios caiga inmediatamente porque la gracia está como la nube a tu favor un día puede hacer que que veas la consecuencia de tus impulsos porque Dios aunque cambió el pacto Dios no ha cambiado sigue siendo el mismo ahora a no representar a Dios dignamente a ser incrédulos a ser rebeldes contra el mandamiento de Jehová Dios le pone un nombre mire cuál es el nombre mire cuál es el nombre atención aquí versículo 12 y Juan dijo a Moisés y Aarón por cuánto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel como Dios le llama al pecado no me santificaste delante del pueblo atención como le llama Dios al pecado no me santificaste delante del pueblo ahora por qué Dios le dice a Moisés tu pecado consiste en resumen aunque hubo incredulidad hubo desobediencia hubo rebelión hubo ira hubo de todo pero Dios le llama de una sola manera no santificaste mi nombre delante del pueblo póngale algo a su biblia aquí mira aquí ahí póngale algo a su biblia y venga conmigo a Levítico que es el libro anterior ¿ya lo tienen? Levítico capítulo 10 muy bien dice aquí Nadat y Abiu hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó ¿por qué era extraño el fuego? dígalo en plural dígalo había voz todos todos en voces ¿por qué el incienso era extraño? porque Jehová no lo había ordenado todo lo que Jehová no ordena y usted lo hace es algo extraño Jehová no conoce eso hay muchos que vendrán Señor en tu nombre hicimos milagros en tu nombre hicimos esto sacamos demonios no los conozco son extraños para mí porque todo aquel que no actúa como Dios actúa y de acuerdo a Dios y según Dios y para la gloria de Dios es extraño para Dios yo no los conozco son extraños para mí pero la Biblia dice que nosotros no somos extranjeros ¿cómo dice Dios que yo no los conozco son extraños para mí? porque no han actuado de acuerdo a mí ni en mi nombre todo lo que no es de acuerdo a lo que Dios es y de acuerdo a lo que Dios ordena es extraño para Dios y Moisés actúa de una manera extraña en esa ocasión escuchen ahora lo que Dios dijo a Moisés y a Arón en esa ocasión versículo 2 y salió fuego de delante de Jehová diga severidad lo mismo Moisés no entró Arón no entró y ese y ese adquirió la lepra los hijos de Arón se murieron en el santuario salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová entonces dijo Moisés Arón esto es lo que habló Jehová diciendo en otras palabras Moisés le está diciendo Arón esto que está pasando aquí con tus hijos esta severidad de Dios este giro este juicio de Dios ¿sabe por qué Dios actúa así? ¿sabe por qué Dios actúa así? ¿lo quiere? ¿sabe Moisés? es el cumplimiento de lo que Jehová nos dio de tantas maneras por muchas leyes y es en los que a mí se acercan o sea los sacerdotes me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado y Arón se cayó Moisés se le dice a Arón en medio del luto de la muerte y Arón como padre estaba estaba atónito maravillado afectado por la muerte de sus hijos y le dice Moisés esto fue lo que Jehová nos recalcó que los sacerdotes son santos y que cuando se ponen la mitra y se ponen el efot y se visten los sacerdotes representan a Jehová y tienen que santificar el nombre de Jehová delante del pueblo porque representan a Jehová delante del pueblo santificar el nombre de Dios es actuar de acuerdo a Dios por eso Pablo dice el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce Jehová a los que son suyos que dice va aquello decía no los conozco a estos conoce Jehová a los que son suyos pero aparte se de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor todo aquel que pronuncia el nombre que habla en su nombre que tiene autoridad en su nombre que por el sacerdocio el ministerio representa el nombre de Dios no puede mezclar el nombre de Dios con su iniquidad porque el nombre de Dios es santo es una honra ser sacerdote es una honra ser ministro de Dios es una honra ser sacado entre las ovejas como David para representar a Dios es una honra que Jehová sea la herencia de los sacerdotes es una honra que Jehová comparta parte del animal que le sacrificaban a Jehová tomaba de la misma ofrenda y se la daba al sacerdote y a su familia es demasiado elevado eso pero con esa honra viene la responsabilidad el que me representa a mí tiene que hablar como yo tiene que actuar como yo porque me está representando a mí y yo no puedo ser representado ni en iniquidad ni en maldad ni en autosuficiencia ni en rebelión ni en ira ni en egoísmo ni en autocon ni 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 tampoco en orgullo ni en altilez el trabajo de Aarón el oficio de Moisés era santificar el nombre de Dios delante del pueblo ¿por qué? porque ellos eran santos y eran santos porque Dios los santificó Dios dijo que los sacerdotes todo un capítulo capítulo 21 de Levítico no tiene que buscarlo habla de cómo deben ser los sacerdotes dice Dios no pueden ser jorobados no pueden ser no deben tener los testículos bagullados no deben ser ciegos ni sordos ni cojos porque representan a Dios y Dios no es así Dios es perfecto aún físicamente el sacerdote tenía que representar a Dios y en el capítulo 23 de Levítico habla de la ofrenda cuando los hijos de Israel traen ofrenda para mí no me traigan animales enfermos ni ciegos ni mutilados ni dañados porque la ofrenda es para un santo y debe ser perfecta lo mismo que pide del sacerdote lo pide de la ofrenda ¿saben ustedes por qué? porque los sacerdotes también son ofrendas de Dios y todo lo que tiene relación con Dios que es dedicado a Dios o que representa a Dios tiene que ser como Dios es santo y nosotros todos hermanos tenemos que saber que cuando hablamos en nombre de Dios tenemos que tener cuidado porque santificar significa poner aparte en otras palabras no mezcle a Dios con tu codicia si quiere una ofrenda más grande como ministro entonces si es para ti la ofrenda pídele en tu nombre pero si va a usar a Dios en la ofrenda no trafiques con la palabra no manipules al pueblo con argumentos presenta la palabra lo que Dios dijo la necesidad y deja que Dios toque al pueblo porque tiene que ser voluntariamente sigue las instrucciones de Dios que la codicia de Giesi de Balaam no se apodere de tu corazón que la ira de Moisés en ese momento en el caso de actuar en nombre de Dios representando a Dios no se apodere de ti cuidado dice Dios cuando estés en mi nombre cuidado con el fuego extraño fuego extraño de todo aquello que Dios no ha ordenado o que no representa a Dios puede ser que tú con la unción tú luzcas muy bonito y quieras robarte el show pero Jehová te mire dice yo te veo después mis hermanos aprendamos a temer a Dios la gracia de Dios no ha cambiado a Dios Dios sigue siendo el mismo lo que cambió fue el pacto y Dios se rige por el pacto ahora aplicando la palabra en el sábado 106 32 y 32 tienen que buscar el salmista dice que por causa del pueblo se reveló el espíritu de Moisés y esa es mi expresión por causa de ustedes el espíritu de Moisés se reveló fue provocado y se reveló y actuó en una manera extraña que no era la de Dios Dios dijo di habla la peña y él la golpeó con ira mire lo que le puso un momento un momento santo y dañó el ambiente el pueblo vio el agua y glorificó a Dios pero la actitud de Moisés saben ustedes lo espiritual el espíritu es muy sensible por eso yo me cuido mucho en los momentos espirituales mejor prefiero pasar por una imprudencia y dejarla pasar y no y no confrontarla a veces porque la tendencia es que nos olvidamos de todo lo que sigue todo lo que pasó para concentrarnos en eso y se daña el ambiente y la edificación del pueblo y la gloria de Dios vale mucho que Dios nos ayude a actuar en representación de Dios de acuerdo a la naturaleza de Dios ahora para terminar aquí yo mencioné casos donde se mostró la severidad de Dios Nadate y Abiu que murieron en el mismo altar Moisés y Aarón que no entraron a Canaán a pesar de que Moisés era tan especial para Dios tan amado por Dios el caso de Giesi que heredó la lepra de Naamán si la heredó porque quería la herencia del dinero Saúl Saúl a veces nos preguntamos ¿por qué Dios perdonó a David y no a Saúl? ¿no era tanto porque había un pacto con David y porque había gracia en David? no era tanto eso mis hermanos lo que pasa es que había un espíritu diferente en Saúl pero ni tampoco era eso lo que pasa es que David pecó óyalo bien contra la santidad de Dios pero Saúl pecó contra el gobierno de Dios y yo noto en la Biblia que cada vez que se pega contra el gobierno Dios es severo Saúl a Saúl Dios le dio una instrucción como a Moisés vete donde Amalek mata mujeres niños mamantes raya Amalek de sobre la tierra porque yo lo profeticía a través de Moisés a través de Moisés y llegó el tiempo de hacerlo y tú eres el instrumento ¿y qué hizo? no siguió las instrucciones y después Dios le dio otra segunda oportunidad y el profeta le dijo oye bien la palabra para que lo hagas así y aún así no lo hizo así y dice Dios tú estás tú eres mi rey que yo te puse y te honré y estás en mi lugar si tú no obras de acuerdo a mí la voluntad mía no va a llegar al pueblo te quito y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl porque cuando hay gobierno cuando se trata del gobierno ay Dios es muy severo y con ¿cómo yo sé que es gobierno? bueno Moisés David pecó por debilidad condicionó una mujer que no era suya y cayó en adulterio ese pecado de la carne eso es contra la santidad de Dios pero gobierno cuando Dios te manda a hacer algo y tú no lo haces que tú le cambias las instrucciones o cuando Dios te da autoridad te hace un ministro lo que sea y tú no representas a Dios y lo haces a tu propia cuenta ahí entra gobierno ahí Dios es severo bueno no se queden ustedes con con el temor del juicio diga usted yo voy a actuar correctamente no por miedo a Jehová sino por temor reverente porque él es Dios porque le amo porque eso es lo que Dios quiere enseñarnos santificar su nombre a representarlo como es digno de él Pablo dice que dice que andemos de acuerdo a la vocación de acuerdo a lo que es digno de Dios esto no es un mensaje para que usted se asuste no, no, no no tiene ese espíritu aunque lo estamos diciendo con mucha convicción y en mucho temor de Dios pero esto no es para eso es para que usted aprenda y diga espera tu madre ya conozco a Dios ya conozco a Dios ya veo un aspecto de su conducta que la conozco para saber como le agrado y como camino con él sin tropiezo decido santificar el nombre de Dios en todo diga conmigo decido santificar el nombre de Dios siempre y en todo denle un aplauso ahora al Señor en el nombre bendito de Jesús mi hermano yo ruego al Padre que llegue a tu casa que te inunde ahora mismo la luz del cielo la gloria de Dios sea sobre ti que Dios te toque con su espíritu en el nombre de Jesús que te abra los ojos para ver tus oídos para oír tu corazón para entender que tu tiembles ante la palabra de Dios en el nombre bendito de Jesús que el Dios que te ha honrado poniéndote en el ministerio o que te haya llamado te haya apartado del mundo para servirle a Él te capacite te enseñe esto para que tu actúes y vivas de acuerdo a Dios ese es el deseo de Dios con tu vida esa es la enseñanza que llegó a ti en este día apréciala abrázala que sea tesoro para ti que sea precioso como la perla para ti ese es el deseo de Dios con tu vida que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús Amén esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104.73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga www.elamanecer.org